Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos con Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Allende Azcárate. Hola Bernat. Hoy queremos hablar de la disponibilidad horaria y las guardias de los trabajadores, ¿no? Pues yo que sé, una empresa de cualquier empresa de internet, por ejemplo, pues puede tener un agente que se encarga de la infraestructura y que está pendiente de, si se cae un servidor, poder actuar, ¿no? Esto sería una guardia. También el caso típico sanitario, los médicos, famoso con el busca y tal, que seguramente ya no existe. Es clásico, sí. Pero bueno, en este caso, cuando tú le pides a un trabajador, oye, necesito que estés pendiente de algo de tal hora a tal hora. Vale. ¿Cómo funciona esto? A ver, inicialmente tú se lo puedes plantear así tan amistosamente como me lo estás planteando a mí y que me está resultando interesante, pero ojo que si a mí no me resulta interesante no me puedes obligar, si yo no tengo contemplado mi contrato de trabajo, el realizar estas guardias. Yo sí tengo mi contrato de trabajo, una jornada específica, lo que no puedo es que ahora me digas, ahora mira, además, los sábados y los domingos rotativos lo puedes vender muy bien, te voy a dar un plus por esta disponibilidad. Es todo voluntad del trabajador aceptar o no. Cosa distinta es que, como siempre recomendamos, que se trabajen mucho esos contratos de trabajo, que nos hagan estos contratos de trabajo típicos para salir del paso cláusulado específico. Y ahí se regule esos tiempos de disponibilidad que quizás necesitemos de los trabajadores. ¿Vale? Para ir bien, si esto se puede dar, habría que reflejarlo en todos los contratos laborales de estas personas que puedan ser susceptibles de hacer esta función. Y luego, si por ejemplo no tenemos todavía implementado, porque estamos en una fase muy inicial de negocio y de momento no hay ninguna incidencia que resolver los fines de semana, porque no está desarrollada quizás la herramienta que vamos a tener que estar vigilando 24 horas, pues realmente lo que sí hay que hacer es introducir esta cláusula que en el momento puntual la empresa le requerirá para realizar turnos de guardia o cierto tiempo de disponibilidad que se comunicará y se detallará en anexo al presente contrato en el momento de su implementación. O sea, que en caso de que no esté en el contrato habría que anexarlo. Correcto, pero siempre hacer una referencia, claro, aquí hay que distinguir. Si nosotros hacemos una referencia en el contrato de trabajo, ya que va a ser obligatorio y dentro de su horario ordinario va a haber estos periodos de disponibilidad para la empresa y el trabajador nos lo acepta, pero todavía no lo tenemos muy claro, podemos remitirnos a un anexo que habrá que desarrollarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando desarrollamos algo posterior en un contrato ya no hay tan buena... O si hay, puede haber o no, no vamos a ver unos negativos, pero bueno, que generalmente cuando alguien inicia su actividad laboral es cuando más receptivo está, pues la gente se va acomodando su puesto de trabajo, una rutina y cuesta más modificarla. Entonces, cuanto más lo detallemos en el contrato de trabajo inicial, tanto su retribución, si va a ir por turnos, con otros compañeros, qué plazos, qué limitación de guardias en el mes vamos a tener, pues muchísimo mejor, porque todo lo que se haga posteriori, como bien ibas a señalar, es una modificación sustancial de condiciones de trabajo y tenemos que ir por el articulado legal que nos establece para implementar estas medidas. Esto sería una modificación sustancial. Claro, porque tú estás cambiando una jornada del trabajador. Estás en una distribución horaria, le estás obligando a estar más tiempo que aunque las guardias, pero claro, hay que pensar que las guardias pueden ser guardias pasivas, en el que estás simplemente, estás jugando al fútbol, no tienes ninguna incidencia, o de repente decir, ojo, que cortó el partido de fútbol que tengo que atender con urgencia una caída de un servidor o bueno, lo que se dé en cada casa. O una operación a corazón abierto. Eso mismo, sí, que se da, se da, se da. Vale. O sea, no es un tema que puede resolverse vía política de recursos humanos en la empresa, sino que afecta propiamente al contrato. Claro, a ver, si tú tienes una política muy estricta de recursos humanos, no solo publicada en términos generales, sino aceptada, claro, porque una cosa es que tú regulas generalmente los trabajadores, tendrán guardias, no, tienes que comunicarlo y tiene que ser aceptada por ese trabajador. Y eso se convierte en un anexo. Eso mismo. O la aceptación en sí ya puede ser considerada como un anexo. Sí, o sea, simplemente tú cuando entregas una política de recursos humanos y la firmas, no la expones en el tablón general y para todos igual, sino para cada departamento con las peculiaridades, hay que pensar que todo lo tenemos que firmar. Que haya una política general, no quiere decir que esté implantada realmente. Entonces, cuanto más firmado estén todos los contratos de trabajo o anexos, muchas veces, pues no es un problema implantar un sistema de turnos. Pues hay que ser como, ¿no? Como tú me lo vendiste al principio, ¿no? Que parece que resulta atractivo, pues vendes. Será una vez cada X, una vez al mes o cada tres meses porque se establecen turnos rotativos. Bueno, pues venderlo de una forma fácil y con una retribución que ir acompañada a esta disponibilidad, pues muchas veces... Cuando dices venderlo, parece que estemos vendiendo motos. Total, es que hay que vender, hay que vender las cosas, sí, no tanto como motos, pero sí vender, pues algo que de inicio a nadie nos gusta igual que nuestro fin de semana se vea limitado por algo, pues, bueno, pues hay una contraprestación económica, si realmente, bueno, pues la gente hay que hacerla consciente de que es un negocio que tiene que funcionar, que eso no se puede parar, que no se puede caer y que... Creo que esta es la parte importante. Ahí está, y que vamos a participar todos en mantener, que no solamente te nombro a ti y vas a ser tú el responsable. Entonces, bueno, es un poco esa labor. Pero no puede ser una situación particular, tiene que ser una situación general. Claro, bueno, a ver, según tú puedes hacer una contratación al efecto o puedes simplemente hacer una contratación de alguien que va a cubrir, que lo necesitas para que trabaje por la semana también, un horario X, pero que va a ser la persona responsable. Claro que sí. O sea, tú puedes tener una persona responsable o porque es la única persona en la empresa que tiene esa cualificación o no teniendo esa cualificación, teniendo la misma cualificación varias personas, tú contratas al efecto porque nadie te lo ha querido hacer y te ves en la obligación de realizar un nuevo contrato. Entonces, en caso de que no sea de inicio, que será el caso de todo el mundo, porque nadie tiene la capacidad de ver todo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, el trabajador se puede negar. Entonces, hemos dicho que es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. en este caso, si se niega al trabajador, se lo puede despedir con 20 días. no es un despido, sino que es una baja voluntaria que presentará porque no considera, bueno, pues no le considera interesante a sus intereses y puede pedir una resolución vía una modificación sustancial de condiciones de trabajo que conllevaría una indemnización de 20 días por año con un tope de 9 mensualidades, pero no es un despido, es una baja voluntaria indemnizada. Vale. Entonces, también puede ocurrir que el trabajador diga, vale, muy bien, o sea, lo que nos permite una modificación sustancial de condiciones de trabajo no solo presentar una baja voluntaria, es decir, vale, yo me pongo a hacer guardias pero no considero que sean necesarias. Esto es una invención de la empresa porque esto no se cae nunca o están poniendo aquí un sistema de guardias cuando no es necesario y no hay razón. Toda modificación sustancial tenemos que argumentarla como empresa para imponerla. Entonces, puede impugnar el que no se realicen esas guardias por no estar en, o sea, no ser un criterio objetivo para su realización la imposición por parte de la empresa. Vale. Hay varios tipos de guardias. Puede ser que la guardia requiera simplemente estar pendiente o puede ser que realmente requiera hacer actuación. ¿Es lo mismo? Claro, hay que distinguir porque lo que está claro es que hay que distinguir primero el tiempo de trabajo. O sea, para saber lo que es una guardia primero tenemos que delimitar el tiempo de trabajo, ¿verdad? Tenemos que saber hasta dónde llega nuestro tiempo efectivo de trabajo que tanto todos los trabajadores como directiva comunitaria nos dice que es aquel tiempo que el trabajador está a disposición del empresario en el centro de trabajo, cada uno con su centro de trabajo, bien sea en el domicilio, bien sea donde sea, pero en su centro de trabajo y realizando sus funciones. En el momento que esto finaliza este criterio lo utilizábamos también para el control horario. ¿Cuándo estamos obligados a hacer un control horario? Desde que estamos con un tiempo efectivo de trabajo y marcamos nuestras pausas para que deje de contar. Entonces, primero diferenciar qué es el tiempo efectivo de trabajo. Una vez que lo tenemos identificado es cuando llega. ¿Cuándo son estas guardias efectivas? ¿Cuándo se convierte una guardia en tiempo efectivo de trabajo? Tanto mientras estás jugando a fútbol se entiende que no estás en tu tiempo efectivo de trabajo. Ojo, estás disponible pero no estás en tu tiempo efectivo. Estás en un tiempo disponible entonces si hay una caída del servidor tú abandonas y vas. Entonces, ¿qué nos dice la...? Esto es lo que nos decía ley pura, lo que decimos. Estar en el centro de trabajo y realizar una actividad efectiva. Por lo tanto, jugando al fútbol no sería. Pero hay una sentencia muy reciente del 2018 comunitaria a la que todos los países nos tenemos que adaptar e interpretarlo igual en el que nos dice que si ese tiempo que tú tienes disponible solamente puedes ir a jugar al fútbol a una distancia que te quede a... La sentencia decía ocho minutos en este caso pero no vamos a irnos a un módulo temporal no hay que sacar una lectura de que son ocho minutos no. Hay que sacar una lectura que en el momento que a ti te limite tu capacidad de disfrutar plenamente de tu tiempo de descanso eso es un tiempo efectivo de trabajo nos ha dicho la sentencia del Tribunal Europeo. ¿En qué quedamos entonces? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a ti te limiten tu capacidad ¿vale? Tú sí, por ejemplo te dicen si tú estás disponible pero da igual que si el servidor se cae no pasa nada porque vayas a arreglarlo dentro de dos horas tres horas el caso es que funcione durante el día pero si te piden que no puede caer si es una cámara una maquinaria por ejemplo que no puede parar en 24 horas porque si no se pierde un proceso y tienes que hacer tienes un tiempo de 5 minutos 10 o por ejemplo en este caso de la sentencia era un bombero tenía que estar en 8 minutos en el centro de operaciones desde donde estuviese claro eso no tienes libertad de disponer libremente de tu tiempo social familiar personal para lo que tú quieras entonces es un criterio que se ha introducido pues como todo ¿no? a base de jurisprudencia nos cambian un poquito nos adaptan un poco la legislación En este caso habría que retribuir estas horas igual que cualquier otra en su caso este tiempo en el que lo consideran tiempo efectivo de trabajo no solo retribuirlo hay que también registrarlo ¿vale? entonces mucho ojo con el tiempo de disponibilidad a la empresa cuando te limita porque deja de ser una guardia como se llama pasiva ¿vale? entonces ¿qué ocurre cuando realmente estás de guardia tienes un tiempo disponible a la empresa pero tú no tienes que llegar en un horario concreto y bueno tienes que un poco que aquello funcione eso mismo no nos quedemos con ocho minutos nos quedemos con ocho minutos que si nos ponemos en puristas no hay que basarse y luego ha habido interpretación de esta sentencia y los tribunales son un poco más flexibles aquí y no nos vamos a ocho minutos sino simplemente que se limite esa capacidad de disponer de nuestro propio tiempo entonces mientras nosotros vamos con guardia disponibles y no hay una caída de un servidor esto nos lo retribuirán como tal plus disponibilidad un poco por premiar a la gente para que quiera hacer esos contratos o sea perdona estos contratos para que quiera realizar estas guardias sobre todo y si no lo tenemos regulado en un contrato de trabajo si en el contrato de trabajo ya estableces una retribución incluida en esa retribución va el tiempo disponible tantos fines de semana al año al mes pues entonces no tendríamos por qué retribuirlo porque ya forma parte ya lo estamos retribuyendo porque lo hemos regulado pero si no siempre hay que premiar esta disponibilidad que es una semi limitación del tiempo porque siempre nos limitan el tiempo por mucho que porque se quiere ir a Murcia pues por ejemplo no se podría ir ¿no? si tiene que salvo podría perfectamente si es online si no tiene que ir a un centro de trabajo pero realmente estar un poco de guardia bueno pues nos puede delimitar a todos un poco o sea a la pregunta de ¿hay que remunerar esta disponibilidad? disponibilidad sí hay que remunerla es un plus que puede añadir un plus disponibilidad que puede ser de cuánto generalmente pues hay que valorar a ver no puede ser igual a ver como podríamos establecerlo sí que puedes puedes no distinguir o sea porque aquí es retribuirse igual a gente que tenga la misma categoría de distintos salarios el plus reten puede retribuirlo a todo el mundo igual porque es una disponibilidad de tiempo entonces puede ser tan valioso el tiempo de quien tiene que venir de conserje por ejemplo o abrir una puerta o cerrar si hay un atasco de algo como el tiempo de un programador entonces esto es a criterio de empresa un poco como se quiere retribuir ¿qué es lo que ves habitualmente? generalmente se fija una cantidad a tanto alzada fija de 60 70 euros más o menos por esa disponibilidad ahora ¿qué ocurre? que en el momento que esto deja de ser disponibilidad y hay que trabajar eso son horas extraordinarias son horas extra claro por supuesto hay que remunerarlas como tal eso mismo o bien con descansos compensatorios o como nos fije el convenio colectivo bueno todo lo que estamos diciendo siempre hay convenios colectivos que te pueden remunerar ese tiempo de disponibilidad o de presencia entonces ahí ya no van a un tanto alzado de cantidad sino a lo que nos fije el convenio colectivo la verdad que es que no hay muchos convenios colectivos que estén adaptándose por ejemplo el convenio típico para empresas de consultoría informática etcétera es el convenio de consultoría así y va un poco adaptado no a estas necesidades era un poco más genérico se irá regulando poquito a poco porque la realidad es que cada vez hay más trabajos en lo que hay que estar disponibles como decías antes era más una guardia un médico era muy típico el buscan los médicos pero bueno el resto de gente cerraba la persiana un viernes por ejemplo y se olvidaba de trabajar hasta lunes por ejemplo según que negocios según que actividades porque también hay gente de transporte pues no o gente que está en buques o en pues no eso ya tiene otro has hablado de control horario que hemos hablado en otros podcasts sobre control horario en este caso en caso de pasar a ser una guardia activa o sea que tiene que desempeñar trabajo con lo cual va a hacer horas extras hay que activar el control horario en este momento correcto eso mismo porque hay que registrar y luego la empresa tendrá que dar un informe estas horas extraordinarias y o bien remunerarlas o bien descansarlas o remunerarlas y descansarlas un poco si eres un bombero que está jugando a fútbol pero está jugando a menos de 8 minutos para poder acudir rápido al puesto de trabajo entonces tiene que estar jugando a fútbol con el control horario activo es tiempo efectivo de trabajo se considera tiempo efectivo de trabajo y no tanto un plus disponibilidad vale en caso de tener un accidente o le pase cualquier cosa mientras está en este tiempo de guardia vale ojo hay que distinguir si realmente es un tiempo de disponibilidad pues ahí no y vas caminando por la calle y te retorces un pie pues ahí no sería ni accidente ni tiner ni accidente laboral ni nada cosa distinta es que tú estés y ya en tiempo activo porque tienes que desplazarte para ir a solucionar la avería etcétera ahí es cuando estamos en tiempo efectivo de trabajo y a todos los efectos hablamos de un control horario pero hablamos de adaptarse a las medidas de seguridad o sea no a todos los efectos estás en activo y oye ¿qué pasa cuando tú llamas a este trabajador que tiene que estar en guardia y el tío pues pasa? claro y son incumplimientos tiene que estar todo firmado tiene que estar comunicado es cierto que no consiste o sea hay que llevar un control de quién está de guardia quién no está de guardia todo esto y si él está aceptado y está en guardia oficial es un incumplimiento laboral es sancionable ¿vale? porque está una vez que ya lo has aceptado está en el contrato o lo has aceptado posteriormente y estás en un turno de guardias es un incumplimiento laboral como cualquier otro ¿vale? podría ser sancionable desde con un despido o si o un mal ejercicio de esa guardia o sea el poder disciplinario del empleador será según la gravedad del incumplimiento por parte del trabajador por último si si este trabajador en un momento dado le pide una guardia y después ya la necesitas y la quitas no pasa nada ¿no? claro bueno todo esto es arbitrario no puede ser ¿vale? entonces siempre justificado y eso bueno pues desaparece la guardia o si entra más personal pues siempre igual quizás los turnos se van dilatando igual al final hacen dos guardias al año cuando antes igual tenía que hacer ocho y bueno si entra más régimen en turnos pues eso es además es una medida positiva que implementa la empresa si estuviésemos hablando la inversa seguro que te diría bueno tenemos más problemas pero cuando es una medida positiva que vela por el descanso que vela por la vida personal familiar y estas cosas que gustan tanto pues entonces sería más fácil su articulación y su puesta en marcha y me ha quedado clarísimo todo lo que hay que hacer para hacer guardias los ocho minutos sobre todo los ocho minutos clarísimo lo que más olvidémonos los ocho minutos si no es un criterio estricto temporal muchas gracias a vosotros hasta la semana que viene chau